Saludo con gratitud y emoción la presencia de nuestro presidente nacional, Pedro Joaquín Codwell. Bienvenido a Chiapas, senador. Aquí los triistas los recibimos con los brazos abiertos y reconocemos que con su liderazgo en Chiapas, los triistas ganaremos el próximo primero de julio. Ganaremos con su presencia, senador, porque somos el partido que transformará al país y lo recausará a su desarrollo. Ganaremos porque los triistas vemos a la política como un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es nuestra convicción, este es nuestro motor, darle resultados a la gente. México exige empleo, seguridad, paz, libertad y desarrollo. México tiene que cambiar para bien. Los triistas lo vamos a lograr. Quiero agradecerles a todos ustedes el abrazo afectuoso y solidario de nuestro nuevo y vigoroso líder, enrique Peña Nieto. Me siento muy emocionado y muy contento de estar en este día reunido con el priismo de Chiapas, con su órgano más representativo, que es el Consejo Político Estatal, para dar un paso trascendental en la historia de este gran estado que es Chiapas. La toma de protesta de nuestro candidato Manuel Velasco, que le va a intentar a este estado juventud, vigor y dignadito. Estar hoy aquí como candidato a la gobernatura del estado, por el partido revolucionario institucional, es un acto que me motiva, que me llena de alegría, porque aquí está la fuerza viva del partido revolucionario institucional, aquí está el PRI con su fuerza, con sus organizaciones, con su militancia de mujeres y hombres valiosos, con la sensibilidad de esta militancia con la que habremos de recorrer los 122 municipios de nuestro gran estado. Aquí está el PRI de las mujeres y hombres que están listos para gobernar Chiapas a partir del 8 de diciembre del 2012. Aquí están las mujeres y hombres que están convencidos que ha llegado su momento, que ha llegado el momento de nosotros, que ha llegado el momento de ganar las elecciones. Muchas gracias de todo corazón, por su confianza, por su apoyo, sabré estar a la altura de la responsabilidad que me han conferido como su candidato al gobierno del estado. Juntos vamos a demostrar que estamos preparados para conducir el destino de Chiapas y de los chiapanecos. He tomado protesta como su candidato del partido revolucionario institucional a la gobernatura del estado, convencido de que quiero servir al estado de la mano con las mujeres y hombres del priismo chiapaneco. Porque yo crecí en el seno de una familia orgullosamente priista. Amigas y amigos, desde aquí les digo que yo veo chiapas de mujeres y hombres que se ponen de acuerdo para trabajar en un solo equipo. En un mismo sentido, veo un chiapas con el que estamos obligados a dar nuestro mayor esfuerzo para no frenar su avance. Veo un chiapas que con el apoyo de cada una y de cada uno de ustedes va a seguir con la ruta del desarrollo, va a seguir con la ruta del crecimiento. Por eso, vayamos todos juntos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, caminando y haciendo de esta contienda electoral una fiesta. Una fiesta porque nosotros somos el equipo ganador. Porque aquí están las mejores mujeres, las mejores hombres que nos van a representar en esta elección. ¡Vayamos todos juntos de la mano! Así como dice nuestro glorioso Hibro Chiapas, que una sea nuestra hermosa esperanza, y uno solo también nuestro amor. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva Enrique Peña Nieto! ¡Que viva Pedro Joaquín Torwey! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! Y que Dios nos bendiga mucho, hoy y siempre. ¡Vamos juntos a la victoria! ¡Y vamos juntos a gobernar Chiapas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!